Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal y en el vídeo de hoy os vengo a traer, aparte de si no habéis visto este cambio de look tremendo, os dejo el vídeo por aquí, si no está subido más ya, que supongo que sí, que será lo primero que haga y si no, pues lo veréis en breve. Os vengo a traer el haul de septiembre, también acabo de grabar este maquillaje con estos labios súper potentes y bueno, pues si lo queréis ver está todo por la pantalla, si está subido ya. He comprado poquitas cosas, pero lo que he comprado yo creo que os va a gustar porque hay cosas incluso de scrapbooking o cosas así que me voy a adentrar en el mundo este, simplemente porque quiero decorar una libretita que tengo, una libreta que he comprado para el canal, así que bueno, voy a empezar con cositas de champús y tal, que es lo que más he comprado, he comprado pero porque estaba haciendo la compra, necesitaba champú y no mire mucho más, así que compré por probar este de Mercadona, que de hecho no lo voy a volver a comprar y cuando se acabe pues se acabó, ya os lo adelanto, porque es un champú nutritivo de elixir de macadamia, ahí lo veis, es para cabello muy seco o dañado y es que me equivoco siempre con los champús y hoy como he ido a la peluquería, que me hagan esto tan bonito, pues le he preguntado a la chica y me ha dicho que yo necesitaba un champú para pelo fino y después una mascarilla y utilizarla no bastante tampoco, pero dejármela mucho más tiempo del que yo me la dejo y bueno, que la mascarilla la comprará para el color, para aguantar más el color y el champú que podía hacer para cabello liso, entonces bueno, este no me va a ir bien, no me va a ir bien, yo siempre la cago con estas cosas y bueno, lleva 400 mililitros, la verdad es que está muy bien y creo que me costó 1,70 o algo así en Mercadona. Aproveché también y compré, cuando me acababa de poner el rojo de nuevo, este, si no habéis visto todo esto del más y contras de L'Oreal que utilizo yo de mi pelo, del rojo, os lo dejo también por la pantalla, compré esta crema suavizante color vivo, también de Mercadona, que es triple, tiene triple acción protectora, tiene rayos UV, herramientas térmicas y lavados, sería como 3 protecciones, ¿no? a esos, a esas agresiones del calor. Está muy bien, pone color intenso y brillante por más tiempo, cabellos teñidos o con mechas y viene en 300 mililitros. Creo que me costó 1,50 o así, creo que no más, está muy bien. Después compré este gel de baño, también en Mercadona, este es el de Aquamarina, es de perfume intenso, el azul, la verdad es que huele estupendo y también compré el que huele como a natillas, que es amarillito, así claro, que ese ya está para productos acabados, porque lo hemos acabado en todo el mes de septiembre entre los dos, porque lleva 750, está muy bien y vale unos 1,30 o 1,50 o algo así creo que vale. Tampoco cuesta mucho, me gustan mucho los de Natural Honey, ese de coco, ese me encanta, pero estos, pues estábamos allí haciendo la compra y dices, venga, vamos a probarlos, ¿no? Así que sin más. Y después vamos a el mini haul de compritas de Scrabbooking y tal, antes me dejaba otra cosa, me dejaba un libro, es que lo tengo enterrado en el maquillaje que acabo de utilizar para maquillarme y grabarlo y todo, entonces tengo todas las brochas encima del libro y mis gafas también. Compré el otro día, que estaba de paseo por Barcelona, compré este libro, que la verdad es que me está encantando, se llama Coaching para la Acción, herramientas de marketing necesarias para triunfar y es de Juanita Acevedo Segura, pone para profesionales del coaching y emprendedores con actitud, entonces como es un tema que a mí ya sabéis que me apasiona, aparte de las novelas así graciosas de chicas y tal, tipo Valeria, Zapatos de Valeria y todo esto, que de hecho tenéis una reseña en mi canal de hace nada de días, por si la queréis ver. Y nada, es un libro escrito por una chica que ha emprendido y bueno, te da sobos técnicas, está bastante bien y me costó en FNAC 15 euros. Así que, bien, otro libro para leer, para el reto de 30 libros al año, que ya llevo... no sé cuántos llevo, pero creo que 10, sí. Ya os lo pondré en una actualización que voy a hacer en breve, que ya la tengo medio editada en la web y haré un mini vídeo pequeñito para vosotros, para... sí, si no entráis en la web, pues para que lo veáis en vídeo. Después, ahora sí, las compritas de tipo así, manualidades. Compré... había cogido primero unas pegatinas con letras, porque en la libreta quería poner algo de YouTube o mi dirección de web, la dirección de la web, violangarromero.es, ¿no? Pero, no sé, después no... fui dando vueltas por el chino y no me acababa de convencer. Entonces, al final compré estas placas. Vais a ver. O sea, a ver si se ven bien. Son como esas plaquitas para dibujar las letras de cuando éramos pequeños, ¿vale? Y con rotuladores creo que lo marcaré y lo utilizaré para eso, para escribir cualquier cosa en libretas. Todo o sea que después del tamaño... Compré esas en minúscula y después estas en mayúscula. Que dices, a ver, esto lo puedes hacer tal cual, a mano, así. Pero yo qué sé, me hicieron gracias y total, me costó un euro cada platita. Así que si no lo uso, pues para otras cosas me vendrán bien. Compré en un hiper mega asia que hay aquí, en una carreterita por ahí, donde hay varios outlets y cosas así de muebles y tal. Hay una tienda, un chino normal, que tenían todo un pasillo de cositas así de papel de scrapbooking y cosas. Y yo pensando. Cuando llegué allí digo, madre mía. Madre mía, mi novio creo que estuvo media hora por ahí dando vueltas y yo parada en el mismo sitio mirando pegatinas y cosas así como... Y al final me decidí por estos papelitos que venían varios, yo pensaba que no, que eran todos iguales porque eran como los más baratitos, ¿no? Valían un euro noventa o así, tenía. Creo que tenía algo por ahí, pero el ticket, pero no... Venía este, es un papelito así, grande. Venía este de aquí también. Este de aquí. Este que me encanta, me encanta. Este verde. Muy bonito. Y ya está. Y no sé, me parece que son muy bonitos todos, que la medida está bien para hacer algo en alguna libreta. Y por ese precio, pues dije, pues me lo llevo, voy a ver qué puedo hacer con estos tipos de papeles. Si se me da bien, si se me da mal, porque siempre se me da mal y no valgo yo para esto, pues lo dejamos ahí, ¿no? Y ya está. Entonces también compré en el chino pegamento para poder pegar los papeles a la libreta. Que yo creo que este me irá bien, pero es que no tengo ni idea. Compré forro, de ese forro para libros, forro adhesivo, para forrar el papel. Que yo creo que irá mejor hacerlo así, forrarlo encima, aparte de pegarlo. Y yo creo que así irá mejor, pero... Todos son suposiciones. Ya cuando lo tenga hecho, a lo mejor os hago un DIY de la libreta de YouTube. Si os apetece, dadle un like. Y después en una tiendecita que me encanta de cosas de manualidades y de joyería y todo, que es esta de aquí. Compré un par de telas para hacer unas cosas que ya os enseñaré en cuanto las tenga hechas. Compré estas dos telas. Mirad qué preciosidad es, o sea, es que vais a enamoraros. O sea, esta de lunares rojos y blanco, preciosa. Y luego esta en cuadritos Vichy, en rosa. Bueno, es que... es que... Uy, es que me encanta. Me encanta. Son de 150% Y bueno, aún no las he abierto ni nada, ni... Sé más o menos lo que tengo pensado hacer con ellas, pero es que lo tenéis que ver en uno de los próximos vídeos. Así que no os puedo adelantar nada. Y después compré... Bueno... No, compré no. Esto no os lo puedo enseñar. No os lo puedo enseñar porque no puedo. Solo os puedo enseñar esto. ¿Vale? Porque lo otro... Os enseño una de las cosas, ¿vale? Pero el resto ya no puedo. Porque son sorpresas y no puedo enseñarlo. Compré esto, que es para hacer camafeos, colgantes o anillos si no tienen esto, de la misma tienda, ¿vale? Y van tres. Entonces compré estos que son muy bonitos. Y con esto, pues... Voy a hacer algo, pero lo tenéis que ver dentro de unos cuantos vídeos. No os puedo decir cuándo, pero pronto. Espero. Espero que pronto. Y nada, chicas. Pues aparte de esto, compré también estos tipos de washi tapes. Que vamos a sacarlos porque aún ni los he abierto. Fijaros que locura esto. Ay, bueno. Vale. Aquí están. Me gustaron mucho porque llevan frases, ¿vale? Y este pone, de mí para ti. De mí para ti. Es muy bonito. Muy bonito. Es como un verdecito así muy claro. Y después este pone, persigue tu sueño. Que cuando lo vi, bueno. Es como súper motivador. Y yo, es que esto... Vamos, si lo ve Yolanda. Yolanda, lo invierte en ti misma. Si me estás viendo, seguro que también te gusta este. Seguro. Porque fue verlo y pensar en ti. Después también compré estas... Bueno, los washi tapes me costaron 75. Esto, mirad qué bonitos son. Son pegatinas. Me costaron 1,5. Y mirad qué bonitas son. Pegatinas también para libretas, para carpetas, para lo que queráis. Son tan bonitas. Muy bonitas. Habían de Londres, de Roma. Me moría. Me moría. Hubiera comprado todo. Y después esto, pegatinas. Pero así como en formita de círculos, de cenefas o cosas así. Me gustaron mucho. Así que para alguna libreta también para poner algún rótulo. Cosas así me gustan bastante. Creo que solo va... Van varias hojas. Van varias hojas y es que ni siquiera lo he abierto. Yo compro y acumulo ahí solo para enseñaros cosas y ya está. Bueno, hasta aquí el haul del mes de septiembre. Pronto os traeré los favoritos. Espero acordarme este mes de grabarlos que el mes anterior no me acordé. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Comprar mucho durante este mes. Comprar muchas cositas de la vuelta al cole. Y nada, pues nos vemos pronto. Chau.